Sí, la verdad que fue muy triste porque te quitan la tranquilidad, o sea, acá es campo y es paz, o sea, jamás habíamos tenido una situación así, así que fue terrible. Ustedes viven incluso un poco alejados de lo que se conoce como el lote central de Sandurí, ¿no? Exactamente, sí, a tres lotes. A tres lotes. Sí, sí. Y, bueno, ¿qué pasó? ¿A qué hora era? Eran la una menos cuarto. De la mañana, sí. Nosotros estábamos terminando de preparar comida, dándole comida a los animales, y entonces cuando apagamos la luz del galpón, todo para venirnos a casa, había cuatro tipos encapuchados que, bueno, nos dijeron, quédate quieto, quédate quieto, o sea, nos tiraron al piso, después nos ataron, y bueno, ahí a Germán le pegan un culatazo, y después nos trajeron a casa, y bueno. Bueno, o sea, hicieron que golpeáramos la puerta, nos abrieron los chicos acá, que nosotros tenemos tres, el más chiquito abrió la puerta, que él siempre se encarga de la puerta, que tiene tres. Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, empezaron a revolver todo, porque supuestamente teníamos plata y dólares, cosa que, le digo, ¿a vos te parece que si tuviéramos plata y dólares estaríamos trabajando hasta esta hora? O sea, ¿en qué cabeza cabe, me entendés? Y dice, no, pero que nosotros tenemos la data, que esto, que lo otro, que te venimos siguiendo. Le digo, pero no es acá, o sea, nosotros no tenemos, nosotros vivimos al día. O sea, o sea, justamente ayer, o sea, ayer sí, o sea, nos habían venido a pagar unos chanchos, y entonces por eso tenía plata para ir a comprar el espele, o sea, tenía plata para ir a comprar el espele, y no tenía más plata, ¿me entendés? O sea, era eso, por eso le digo, vivimos al día nosotros, ¿nosotros no tenemos plata? Y no, no, me dice que tenemos dos, que vos tenés dólares, que esto, que lo otro. Le digo, te juro por Dios y mis hijos, que le digo que no es así, o sea, revolvieron todo, tiraron todo, hasta que se convencieron de que no había, de que no había más que eso, lo que era, te digo, para ir a buscarle el espele a los animales y nada más, y bueno, se llevaron ropa, se vaciaron el freezer, se llevaron mercadería, se llevaron los dos vehículos. ¿Qué vehículos, Andrea? Una Nissan y un Palio. ¿Una camioneta Nissan? Sí. ¿Y el Fiat Palio? Sí. O sea que, bueno, ellos seguramente habrán estado movilizados, y además se llevaron los dos vehículos de la familia. Sí, la verdad que no tengo idea en qué vinieron, porque te digo, o sea, me dicen, ¿no viste un vehículo? Nosotros estábamos trabajando, estábamos volviendo, preparando comida, no vamos a estar pendientes de si pasó un vehículo o no, ¿me entendés? O sea, no sé en qué vinieron, pero dice, hace dos horas que estamos esperando allá en los duraznos. Pero sí que dentro de todo considerados, porque esperaron a que termináramos de trabajar, o sea. O sea que los delincuentes se quedaron en la oscuridad de la chacra esperando el momento para reducir los días. Sí, exactamente. O sea, y hace, nosotros teníamos dos perros grandes, y uno hará una semana que desapareció, y el otro hará tres días que también desapareció. Y nosotros nos llamó la atención por el hecho, viste, de que, qué sé yo, acá andaban unos perros matando unas gallinas, y dijimos, bueno, los habrán envenenado. Y ahora es como que todo cuadra de decir, mirá vos, o sea, se ve como que ya han venido, ¿me entendés? Por el hecho de que los dos perros desaparecieran. O sea... Bueno, claramente los estaban siguiendo. Ahora, insistían con esto de la plata, de los dólares y demás. En el fondo, ¿ustedes creen que se han equivocado de familia? Pero, por supuesto, o sea, vos imagínate que si nosotros tuviéramos plata y dólares, ¿no estaríamos trabajando hasta la una menos cuarto de la mañana? Acá trabajamos nosotros dos, nada más, ¿me entendés? O sea, hacemos todos nosotros dos. ¿Y a qué se dedican? ¿Solamente a cuidar ahí, a producir ahí? Tenemos un criadarito chico de cerdo, que es para subsistir, y aparte si tienen un poquito de cerebro, que no creo que lo tengan mucho, o sea, hoy en día te das cuenta que la gente del campo, o sea, vive como para subsistir y nada más, ¿me entendés? No es que vas a hacer plata, menos con el tema animales. O sea, porque lo que te aumenta y nada más te lo llevan los otros aumentos, que es el tema de la materia prima, ¿me entendés? O sea, te aumentó 50 pesos el chancho y te aumentó 200 el espeller, 200 el maíz, o sea, es como para decir que tenés ese círculo así de decir, bueno, o sea, para decir, bueno, subsistir, nada más, o sea, no se hace plata. Y menos de tener dólares, es imposible. A todo esto, vos estabas con los cuatro delincuentes y el resto de tu familia... No, 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 acá en la cocina siempre había uno o dos, que eran los que cargaban el freezer y otro que se volvía acá, y después los otros, yo no sé qué es lo que habrán hecho allá, o sea, no... Pero tus hijos, por ejemplo, son todos menores de edad, ¿no? Con ellos es como que estaban como tranquilos, le decían que estuvieran tranquilos, el más chiquito también le decía que estuvieran tranquilos, que no le iban a hacer nada. Pero no los maniataron, no los amenazas. Sí, 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 después maniataron a todos, o sea, nos ataron a todos, o sea, hasta el más chiquitito lo ataron, le ataron las manitos y los pies, que dice que le dolían las manitos, mi vida. Todo eso dentro de la casa. Sí, sí, sí. Y, bueno, a ver, es terrible todo lo que estás contando, obviamente, y mientras tanto, o sea, iban vaciando el freezer y qué, lo cargaban en dónde, en la caja de la camioneta... Sí, en la camioneta, o sea, y en el auto, porque dice, ahora la policía nos dijo que había cosas en los dos vehículos, o sea, porque también llevaron ropa, más de todo de los hombres, ¿me entiendes? O sea, y a mí que me llevaron todo también, o sea... Pero llevaron ropa de los hombres y llevaron casi todo, todo. O sea, zapatillas, pantalones, todo. Como sea, a mí me llevaron pantalones. O sea, se ve que las mujeres están necesitas de pantalones. Entonces, los dos vehículos, mercadería, cosas del freezer... Sí. Algo de dinero finalmente encontraron, que era lo que decías... Que doy gracias a Dios, y estoy agradecidísima a Dios de que ese día anterior justo vinieron a traerme ese pago, porque si no tenían plata... Imagínate vos, si yo no tenía como el día anterior, que no tenía nada, o sea, ¿qué iba a pasarme? ¿Qué nos iba a pasar a nosotros, me entendés? Porque ellos venían segurísimos que acá había plata y dólares. O sea, no sé, todavía los tendría metido acá, porque me decían... Yo les decía, váyanse en que yo quiero ver a mis hijos. Y lo único que nos decían, no, no, nos vamos a ir hasta que no encontremos los dólares. O sea, revolvieron todo, tiraron todo, o sea... Hasta que se ve que se convencieron de que acá no había dólares y no había más plata que la que se llevaron. O sea, porque si no todavía los tendría metido acá. ¿A qué hora se fueron? Y se fueron como a las dos y cuarto, por ahí más o menos. O sea, estuvieron una hora y media prácticamente en tu casa. Sí, porque nosotros eran la... como te dije, eran la una menos cuarto cuando nosotros terminamos. Y ahí nomás nos agarraron. Sí, la verdad es que fue terrible. O sea, no, no. O sea, uno lo veía por los noticieros y decía, pobre gente, que te quiten la paz y todo, y nos tocó a nosotros ahora, o sea... Sí, venimos de dos asaltos con la misma modalidad de violencia ahí en la puerta, ¿no? Que supongo que se habrán enterado. Bueno, ahora les tocó a ustedes y de noche, en un día y horario raro, digamos, madrugada. Y entonces, ¿cómo hicieron? O sea, ¿cuándo se fueron los ladrones, se pudieron desatar, llamaron a la policía? Sí, o sea, se pudo desatar mi hija y después nos fue desatando así. Y bueno, ellos fueron a pedir ayuda y yo llamé por teléfono a la policía de acá, de Carolla, y llamé a Tirolza también. Y bueno, yo creo que por eso también fue tan rápido todo, porque en Tirolza, yo creo que cuando yo llamé, estaban doblando por el Bergel, me parece. Porque tenemos el dato de que han encontrado los vehículos. Sí, gracias a Dios, sí. Por lo menos la policía nos dijo que habían encontrado y que estaba todo tal cual se habían llevado de acá. ¿Tenés idea dónde? Cerca de Malvinas, me parece. Cerca de Malvinas, Argentina. En un barrio, pero no sé cómo es, no sé cómo se llama. Pero el dato es que se fueron, digamos, por la ruta 74 o metiéndose por los caminos, digamos, de... Por el Bergel. Del camino del Bergel, claro. Sí. Sí. Y encontraron los vehículos. Sí. ¿Cómo está Germán? Digo, me dijiste al principio que le pegaron un culatazo. Sí, Germán, bueno, cuando nos agarraron, bueno, o sea, en ese nerviosismo así de querer decir, hacer algo, medio que forcejeó y ahí nada más le pegaron y bueno, o sea, no, no, yo dije, ay, acá le van a volar la cabeza porque los cuatro andaban armados. Y gracias a Dios te digo que bastante considerados, o sea, de decir, mantente tranquilo, no te vamos a hacer nada, esto, el otro, ¿me entiendes? O sea, pero sí, las ataduras, o sea, no quedaron cordones en las zapatillas porque nos ataron como, no sé, o sea, las piernas, las manos, o sea, no, no. ¿Tuvieron que tener asistencia médica? ¿Fueron al médico alguno de ustedes? Sí, mi hija y mi marido. ¿Por qué? ¿Por el golpe? ¿Por las...? Eh, por, bueno, mía, o sea, pobrecita, corrió por la chacra que estaba sembrada, o sea, que se cosechó más ahí descalza para pedir ayuda. Así que imagínate vos con todas esas cosas ahí. Así que ahora, bueno, tengo que llevarlo al traumatólogo y bueno, y Germán por el tema del que le pegaron en la cabeza, ¿no? Bueno, terrible. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mía tiene 14. Sí. Ian tiene 13 y el más chiquito 3. 3. Estaba enojada el más chiquito porque le llevaron el tele, que no iba a poder ver dibujitos. Ah, también le llevaron, bueno, y ¿sabés si el tele lo recuperaron o...? Sí, llevaron el tele, llevaron secador, llevaron plancha, llevaron todo, o sea... ¿Cuál es el vecino más cercano que tienen ustedes allí? Sí, a 500 metros. ¿A un lote, digamos? Sí, a un lote. A un lote. O sea, que es muchísimo y es imposible que... Con razón una hora ahí adentro. Claro. No, no, y a este vecino también en el 2001 creo que le habían robado también, o sea, también lo pasaron feísimo. O sea, es como que te quitan todo, te quitan lo más sagrado que uno puede tener, que es la tranquilidad. Sí, sí, sí. Entendemos. Y como recién decía yo ahí en el grupo que tenemos entre los vecinos, digo, o sea, ¿qué nos queda por hacer, me entendés? Porque acá, suponete una quinta, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿enrejar todo? Imagínate, te sale un huevo eso. Sí, sí, no, no, porque es increíble este dato de delincuentes que esperaron dos horas en la zona de los durazneros hasta que encontraron el momento. Por eso te digo, o sea, fueron considerados porque al menos nos dejaron terminar de trabajar. O sea... Ay, Dios mío. O sea, ¿qué voy a decir? Es un chiste, o sea. Sí, no. Ah, no. Pero no tendría que ser. ¿Cómo ha sido el inicio de la mañana? ¿Tienen que ir a declarar? ¿Tienen que ir a...? No, ya fue Germán. Sí. Y mi inicio fue empezar desde que se fueron hasta hace un ratito, ordenar y limpiar para que mis hijos... Primero ordené la pieza de ellos para que se fueran a acostar porque no querían ni entrar de cómo la habían dejado. Y después, una vez que ya estuvo eso, empezar a limpiar y ordenar lo demás para que cuando por lo menos viniera mía del médico viera que estaba todo tal cual estaba antes de que pasara esto. Porque la verdad es que a ella, a los tres le afectó muchísimo, pero a ella más todavía. Sí, sí, mucho. Así que mi mañana fue haber empezado sin dormir y seguir trabajando por el desastre que me habían dejado la casa. ¿Y la policía les dijo algo de cuándo van a recuperar las cosas o tienen que ustedes viajar a Malvinas, a la zona de Malvinas? Ese es un tema porque dice que, bueno, recién acá una amiga está hablando con uno que estaba encargado de la policía judicial ahí. Sí. Y bueno, o sea, es todo muy reciente, así que dice que hay que esperar a ver qué paso van a seguir, qué esto, qué lo otro. Pero en principio, Andrea, lo que se supone es que encontraron los vehículos abandonados. Sí, sí, porque la policía actuó rapidísimo y entonces en la persecución estos pararon, tiraron la llave y se fueron corriendo en un descampado, que calculo que deben vivir por ahí cerca, porque si no, calculo que los hubieran agarrado. O sea, no hay detenidos, pero sí los vehículos los dejaran abandonados. Sí. Dios mío. Sí. Y no se sabe si hay un tercer vehículo, digamos, ¿cómo llegaron a Sandurí? No se sabe. No, no. No, no, porque te digo, aparte nosotros acá tenemos la plantación de Durano, ¿viste? Que ya está toda florecida, está con los duranitos, todo, no ves para acá, sí para la calle. Y ni así se viera para la calle, nosotros estamos todo el tiempo trabajando, así que no estamos pendientes de quién está pasando. Sí, además que no pasa nadie tampoco, es un lote que se supone que no... No, no, la verdad, no tendría idea de cómo llegaron.